El pasado 30 de marzo venció el plazo que tenía el consorcio Metrolínea 1 para entregar los estudios y diseños definitivos de la primera línea de Metro de Bogotá, razón por la que la alcaldía lanzó un ultimátum al consorcio chino este martes 4 de abril. Sobre el tema, la alcaldesa mayor Claudia López explicó que el consorcio no cumplió con la entrega de la no objeción de la interventoría de los estudios y diseños completos, razón por la cual nos han informado que no se cumplieron los plazos establecidos. A su vez, la alcaldesa mayor explicó que el distrito acogió la recomendación de la Interventoría Consorcio Supervisor, que mediante comunicación escrita estimó otorgar un plazo de cura de 30 días como un término razonable para que el concesionario Metrolínea 1 obtenga la no objeción de la totalidad de los estudios y diseños principales de ingeniería de detalle de la primera línea de Metro de Bogotá. Por su parte, Leonidas Narváez, gerente de la empresa Metro de Bogotá, aseguró que de acuerdo con lo normado en el contrato de concesión 163 de 2019, los eventos eximentes de responsabilidad deben ser notificados dentro de los 20 días siguientes a su ocurrencia. Los efectos por el impacto de la COVID-19 fueron tenidos en cuenta e invocados en las modificaciones número 2 y número 4 del contrato de concesión 163 del 2019, suscritas el 9 de marzo de 2020 y el 16 de junio de 2021, respectivamente. El funcionario además explicó que con la misma motivación se realizó la suscripción de las actas de suspensión de plazos del contrato de concesión número 1 del 8 de abril de 2020 y la número 2 del 5 de agosto de 2020, así como el acta de entendimiento número 2 del 10 de diciembre de 2020. Los diseños de ingeniería de detalle principales están agrupados en cinco grandes capítulos, corredor vial y aducto, estaciones metro, estaciones Transmilenio, edificios patio-taller y sistema metro-ferroviario, las cuales conforman 315 entregables. De estos, 65, que corresponden al 21%, ya cuentan con la no objeción por parte de la interventoría. 59, el 19%, están en poder de concesionario resolviendo observaciones y los 191 restantes, el 60%, están en poder de la interventoría que adelanta una nueva revisión para otorgarles la respectiva no objeción. El periodo de cura vence el 5 de mayo de 2023. Si la interventoría manifiesta que no se ha obtenido la no objeción a la totalidad de los estudios y diseños de detalle principales, a partir de esa fecha se iniciará un proceso sancionatorio para la imposición de una multa que corresponde a 50 salarios mínimos mensuales vigentes por cada día de atraso desde la fecha en que se considera incumplida la obligación. La empresa Metro está en absoluta disposición de establecer un programa de actividades extraordinario para que tanto la interventoría como el concesionario Metro Línea 1 resuelvan adecuadamente las observaciones establecidas, de tal manera que se obtenga la no objeción de la totalidad de documentos, concluyó Narváez. No obstante lo anterior, las demás actividades correspondientes a la construcción de la primera línea de Metro de Bogotá se vienen realizando de manera adecuada con un avance general del 19%, liderando este avance las obras del patio-taller con una ejecución al 17 de marzo del 77%. El intercambiador de la calle 72 con una ejecución del 8.5% y progresan adecuadamente las obras del puente vial en la avenida Primero de Mayo con avenida 68, así como la relocalización de redes secundarias. La primera línea de Metro de Bogotá. De acuerdo con la Alcaldía, Bogotá avanza en la construcción de un sistema de transporte público masivo, intermodal, limpio y regional con el Metro como columna vertebral. La primera línea de Metro es considerada la obra de infraestructura más importante del país y cuenta con un avance del 18%. El patio-taller que albergará los 30 trenes tiene un avance del 68%, el intercambiador de la calle 72 del 7% y el traslado de redes del 96%. Es importante tener en cuenta varios puntos. El proyecto tiene una longitud de 23.6 kilómetros, cuenta con 16 estaciones y una capacidad de 72.000 pasajeros por sentido. El valor total del proyecto será de 22.3 billones de pesos. 2.9 millones de personas serán beneficiadas. 17.000 empleos serán otorgados por obra. Atravesará nueve localidades de la ciudad. Bosa, Kennedy, Fuente Aranda, Antonio Nariño, Santa Fe, Mártires, Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos. ¡Gracias! 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 Gracias.